Abordar al Papa Francisco y pedirle un mensaje para los damnificados por el Vengaval en San Alberto Cesar, en Colombia. El Papa, muy amable y muy generoso, envió la bendición. El seminarista nos expresó que le pidió ese mensaje al Papa para tener una bendición de Dios para quienes sufren. El sacerdote Carlos Méndez se encontró con el Papa Francisco y no dudó en pedirle un mensaje para los damnificados del Vengaval en San Alberto Cesar. El Papa Francisco tampoco dudó en orar. El sacerdote Carlos Méndez estudia teología en Ecuador. Dijo que en la distancia mantiene su cariño por Colombia y sufre por su pueblo, esta vez afectado por la naturaleza. El momento de oración profunda de Francisco conmovió al sacerdote. Por eso los feligreses de San Alberto ya fueron encomendados a Dios en medio de la emergencia. El sacerdote Carlos Méndez también pidió su bendición. El religioso dijo que lograr el mensaje de Francisco a los feligreses de San Alberto fue un milagro.